Eh, párate, ¿cómo es? Espera, espera, ya, corte, voy, aguántate. Oye, yo tenía que decir que quería ser piloto de Fórmula 1. Oye, ¿qué más puedo preguntar de afuera? Tres, dos, uno, acción. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Recall, arquero 9 de octubre. Estoy con mi hermano Renny Jaramillo, mandar un saludo a toda la hinchada del 9 de octubre y en especial a las personas que nos siguen en las redes sociales de Liga Pro, en Facebook, Instagram y sobre todo en el canal de YouTube. Estoy aquí con mi hermano, quiero hacerle unas siempre preguntas, que no solamente hablar de fútbol, sino también hablar de lo que hacemos nosotros fuera de casa y de la familia. ¿Te parece, hermano? Muchas gracias, hermano, por la entrevista. Un saludo muy especial para toda la gente del Super 9 y a mi familia en general. Bueno, voy a empezar con la entrevista para entrar un poquito con esta linda dinámica que está haciendo Liga Pro y también felicitarles a ellos por esta linda iniciativa. Renny, desde que llegaste al 9 de octubre, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te trató el club? ¿Y qué aspiraciones tienes también con el club? Muy bien, muy bien. La verdad que es el primer día que llegué acá, me sentí como en casa. Aparte que soy desde acá, de Guayaquil, estoy muy feliz. Ya con este llevo dos años aquí en el club. Espero poder con el club llevarlo a un torneo internacional, que esa es la meta de este año. Y a nivel profesional seguir por este camino. Desde muy pequeño, esta ha sido mi pasión y espero seguir adelante. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Cuéntame, mi hermano, ¿cómo fue tu pasión por estar acá en el fútbol? ¿De cuándo empezaste? No, mira, yo empecé, bueno, como todo niño en el barrio, jugando en el barrio y feliz de estar acá. No quise ser arquero en mis inicios. Sí, sí me contaste, ¿no? Sí, sí, yo era delantero, yo era del goleador. Pero era malísimo, por eso me mandaron al arco. Nada, y empecé así cuando tuve la oportunidad ya de jugar en el equipo que era de la selección de mi cantón, de Urcuquí, donde yo soy, que mando un abrazo gigante. Saludos, Urcuquí, los amo. Y tuvimos un partido con la selección de la provincia, que era Inbabura. Y en ese momento, el segundo tiempo me metí a tapar porque me dio esa gana de meterme. Me fue súper bien y cuando se acabó el partido, viene el entrenador y me dice, oye, a ti, Enano, te espero a las 4 de la tarde en donde entrenaba la federación. Y desde ahí, bueno, ya agarré mis inicios y seguí de largo en mi carrera. Qué bueno, hermano, me alegra, me alegra. No, Reni, ahora regresando un poco al pasado, ¿cómo fue tu debut o tus semanas previas? Al día que tú debutaste con, tengo entendido que debutaste con Independiente. Sí, sí. ¿Cómo fue esa sensación de decir, oye, Reni, vas a jugar, vas a debutar? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Sí, la verdad que fue un sueño hecho realidad. Tuve la oportunidad de debutar en el 2015 con Independiente del Valle. Fue un partido contra Deportivo Quito, fue el año que ellos descendieron. Fue muy feliz para mí, fue un día muy feliz. La verdad que fue algo inexplicable para mí. Siempre uno sueña con debutar en primera. Fue un sueño hecho realidad. Y desde ahí para adelante se vino labrando esto, que ahora estoy acá en Nuevo Vectuero y estoy muy feliz de seguir jugando al fútbol. Y tú, hermano, ¿cómo fue ese debut? ¿Cómo fue esa semana, esas sensaciones de poder debutar? No, mira, bueno, yo debuté en el equipo de primera en el Imbaura, de donde yo vengo. Pero las semanas previas al debut de Serie A, igual lo hice con Independiente, Antenacional. Esas semanas previas de nerviosismo, porque ya cuando va transcurriendo la semana, el técnico te va dando indicios de que posiblemente puedas jugar y metiéndote también en el once titular en la semana. Con mucho nerviosismo, con muchas ansias de cumplir ese sueño que uno tuvo desde pequeño, porque uno cuando empezó uno siempre dice, bueno, quiero llegar a jugar en un equipo top de la Liga Pro. Y bueno, se dio la oportunidad y feliz, feliz de haberlo hecho. Reni, en el fútbol nacional y obviamente también en el fútbol internacional, ¿quién es tu referente? ¿Qué es lo que te gusta de los jugadores nacionales? ¿Con quién te identificas? ¿A qué jugador admiras internacionalmente? ¿Y a qué liga quisieras llegar? ¿Dónde quisieras como decir, bueno, esta es la cúspide de mi carrera y aquí siempre fue el sueño de jugar al fútbol? Bueno, a mí siempre me ha gustado Cristian Novoa a nivel nacional. Es un jugadorazo, sigue representando a la selección de nuestro país, lo sigue haciendo muy bien, siempre lo ha admirado, siempre me ha gustado cómo ha jugado. Y a nivel internacional tengo por ahí algunos, desde Yaya Tourette, que ya no juega, Xavi Hernández, que tuve la oportunidad de conocerlo. Y lo que yo quiero, lo que yo aspiro, mi aspiración es llegar a jugar a uno de los dos Manchester, si es el City o el United. Al United ya llegó un compatriote a nuestro, que es Antonio Valencia, y es hacia allá donde aspiramos mucho de nosotros. Y tú, hermano, ¿cuál es tu...? Aquí, a nivel local. Cuando llegues para allá, no te olvides de uno. No, 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 siempre, tú sabes que siempre me acuerdo de... No, mira, bueno, yo cuando recién estuve iniciando mi carrera, a mí me gustaba mucho el trabajo de Thibaut Courtois, arquero de hoy y actualmente en el Madrid. En ese tiempo, bueno, me acuerdo que él estaba en el Atlético de Madrid, lo seguí, lo seguí cuando estuve en Chelsea, me gustaba su carrera y me gusta mucho. Por eso incluso es que a mí me gusta mucho el número 13, con el que yo juego y... No es muy común en ustedes, ¿no? En Europa es muy común, hay muchos arqueros que se manejan así, pero bueno, aquí en Ecuador siempre me ha gustado ese número, marcar esa diferencia tal vez que es tan mínima, porque yo creo que hay muchos arqueros también que lo usan el 13, ¿no? Pero no, feliz de eso, me ha gustado mucho también el trabajo que han hecho a lo largo de los años grandes porteros como Gianluigi Bufon, que debutó muy joven y que hasta ahora tiene un gran rendimiento, Iker Casillas, arqueros referentes que han hecho muy bien su trabajo y obviamente siempre siguiendo a los arqueros jóvenes, a los arqueros jóvenes estoy hablando de Gigi Donnarumma, de Italia y muchos referentes. Ahora un referente que yo siempre he tenido en el fútbol nacional, siempre he sido compañeros con los que yo he compartido y he tenido la oportunidad no solamente de tenernos como compañeros de trabajo, sino como amigos, el mismo Hamilton Piedra, te estoy hablando de arqueros que estuvo conmigo independiente, Adrián Bone, y admirarlos también a ellos por el trabajo y las condiciones que ellos tienen como futbolistas. Saliéndonos un poco del fútbol, porque ya como que estaba un poquito medio aburrido hablar también tanto de fútbol, ¿cuál es tu comida favorita? Tú viviste en la sierra y viviste en la costa, yo creo que por ahí hay algo como que de encebollado a fritado, de hornado a encocado, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, lo que más me gusta es el encocado, me gusta mucho el encocado, la verdad que de chancho ahumado, imagínate un encocado de chancho ahumado. Tienes que invitarme porque... Claro, sí, 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 te voy a invitar, te voy a invitar. Y de la sierra me gustó mucho el hornado, el hornado sabía comer en tradicional, dieguito, muy bueno, muy bueno el hornado, es que recomendado para la gente cuando vaya por allá por Quito. Y tú, y a ti mi hermano, ¿qué tal? ¿Cuál es tu plato favorito? Mire hermano, yo, como la gente sabrá, yo soy más serrano, serrano, con R. Ya, a mí sí me dices, fritada, mote, papa, hornado, o sea, yo le hago a lo que sea. Cuando yo me desmando, aquí está el hornado. Sí, y obviamente, bueno, ya aquí en la costa aprendí a comer mucho el ceviche y el encebollado, que obviamente también... Son de nivel. Sí. Hermano, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eres un hombre de familia, tengo entendido, ¿qué es lo que le gusta hacer a tus nenas y a tu esposa? Sí, la verdad, soy muy, muy holgareño. Trato el tiempo que más puedo pasar con mi esposa, mis hijas. Tengo dos hermosas nenas que les mando un beso, un abrazo. Saludos a las nenas de Renni. Sí, la verdad que trato de pasar con ellas porque nuestro tiempo en el fútbol, de estar de concentración en concentración, de partido tras partido, la verdad que a veces uno por ahí no tiene ese tiempo de estar tanto con ellas. y trato de disfrutarlo al máximo. Ese es mi pasatiempo. Siempre trato de pasar con ellas. Las adoro mucho. Y tú, hermano, ¿cuál es tu pasatiempo? No, hermano, mira, creo que esto del fútbol también no es solamente las horas de entrenamiento que uno tiene, sino también es el descanso y el cuidado que uno normalmente lleva en casa. Mi pasatiempo, como te digo, es descansar. Me gusta mucho ver películas, ver muchas series. Amante de Netflix. Y no, pasar el tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Vivo solo. Y nada, a cuidarse y a desmandarse cuando hay tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta en esta transición de calor y frío, de sierra y costa? Un saludo a la sierra y un saludo a la costa. Saludos, saludos. A la Amazonía y a Galápagos. A los que nos siguen. La verdad que, bueno, me ha costado un poco porque yo viví en Quito, tuve cinco años, viví. Viví cinco años seguidos. Me gusta mucho el frío de la sierra. Acá ya llevo dos años, ya voy para dos años acá. Y bueno, ya me he acostumbrado también al calor. La verdad que no tengo problema en el frío, en el calor. No tengo ningún problema. Me gustan mucho los climas acá de Ecuador. ¿Pero frío o calor? Coge uno. Uno, uno. ¿Frío o calor? ¿Nero o blanco? ¿Azul o rojo? Me gustan los dos, me gustan los dos. La verdad que no tengo problema. En el frío o en el calor me va bien, me va muy bien. ¿Y tú, hermano, qué prefieres? El frío. El frío. Yo aquí en la costa sin aire acondicionado no puedo vivir. Yo tengo que estar en el frío, con el aire en 16. Y ha rompado. Y con mi cobija arriba. Yo soy así. Bueno, amigos, agradecerles por haber compartido este lindo momento con todos nosotros. Mandar un mensaje a todos los que nos están viendo, sobre todo a esas futuras generaciones que nos siguen, que de una u otra manera ven un modelo a seguir en nosotros. ¿Qué les dirías, Benny? ¿Cuál sería tu mensaje a esos jóvenes que vienen desde abajo? ¿Y qué inspiración les darías para decir, oye, miren al 9 de octubre y miren al número 14 de 9 de octubre? Bueno, este, mi mensaje, mi consejo para los niños que vienen desde abajo es que se fuercen, que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos a la primera, que los sueños se cumplen. Hay que soñar todos los días y despertar para volverlos realidad. La verdad que esto del fútbol no es nada fácil. Es muy complicado, pero es muy lindo. Es muy lindo, es muy lindo estar acá, es muy lindo poder respirar fútbol, comer fútbol todos los días y sueñen, sueñen que los sueños están para hacerlos realidad. Hay algo muy bonito que acabas de decir, que es que las personas duermen y sueñan, pero otras personas se levantan y persiguen sus sueños y los hacen realidad. Muy bonito mensaje, gente. Nada, gente, muchísimas gracias por disfrutar este momento con nosotros, este momento agradable. Hermano, muchísimas gracias. Mandar un saludo gigante a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube y en redes sociales. Felicitar a Liga Pro por esta linda iniciativa y nos vemos en el próximo video. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos.